Hola a todos, bienvenidos a Escapando del Espacio Reticulado, soy Santos y hoy estoy aquí para enseñaros el tutorial de Airship City. Airship City es un juego japonés que nos llega para invitarnos a surcar las nubes con estos cepelines en una ciudad aérea y gestionar recursos, comprar, vender, alquilar cepelines, de todo. Vamos a ver cómo se juega. Vamos allá con el Airship City, vamos a comentaros primero esta configuración inicial para un partido de tres jugadores, con estos dos tableros de cartoncillo y este tablero modular que vais a componer vosotros mismos, son estas 16 losetas pues así construidas en 4x4 que es 16 para los de la LOXE. Allí tenéis en el aeropuerto, tenéis que buscar el aeropuerto donde os salga, o no salga ahí de casualidad, y cada uno pone dos de sus cepelines en el aeropuerto. De allí van a partir para moverse, hacer su movimiento ortogonal. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos el tablero de economía donde vamos a ir controlando el oro que nos van a dar cuando vendamos los cepelines. Dependiendo del nivel de cepelines, pues hay distintos niveles, el 1, 2, 3, este será el dinero que nos van a dar cuando lo vendamos. Cada vez que vendemos uno, bajará. Entonces, bueno, pues cada vez que lo vendas más tarde, pues vas a coger menos dinero, ¿no? También tenemos aquí los puntos de victoria y los marcadores de ronda. Vamos a jugar 5 fases y cada fase tendrá 4 rondas. Pues aquí tenemos estos marcadores para contar los puntos de victoria, este es el inicio. Aquí la ronda, pues ronda 1, ronda 2, ronda 3, se irá bajando. Y las distintas fases. Hay unos modificadores, este hay varias rosetas que se dan a la vuelta y se colocan, esto es aleatorio, que nos van a proporcionar por ciertas ventajas al inicio de cada una de las fases. Y por último tenemos aquí, pues este pequeño recordatorio de estas mayorías, estos premios que ganaremos al final de la partida, pues al que tenga mayorías aquí en fabricación, en construcciones, en comercio, esas cositas, ¿vale? Vamos a ver en otro tablero, que es el tablero de donación. Este, este es el tablero de donación, donde podemos ver los distintos cepelines. Los cepelines están ordenados de nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Como veis el nivel 1 es más baratito. Estos son los recursos que hay que pagar, estos son los recursos que tendrás que tener tú en el tablero, tendrás que pagarlos para conseguir ese cepelín. Si lo compras, pues aquí tienes esos puntos de victoria que te dará, que te otorgará cada uno de los cepelines. Y esto, los voy adelantando ya, cuando adquieres uno de los cepelines, tienes dos opciones. O bien, lo donas, que cuando lo donas, pues coges una de tus losetas estas de donativo y la colocas aquí abajo y consigues un juego de mayorías. Ahí estamos haciendo un jueguecito, un jueguinchi de mayorías, ¿no? Los jugadores podrán ir comprando, pues distintas veces, ese cepelín. Aquí nadie tiene la mayoría, pero si yo compro otro, pues fíjate, ahora la mayoría la tiene jugador rojo. Pues toma ya, la mayoría la tengo yo. Y eso me va a proporcionar, pues, muchas ventajitas, ¿eh? Para algunas cosas. Es un juego de mayorías. Claro, de eso se basa. Si luego el jugador violeta, pues compra otro, pues ya no tiene nadie la mayoría. Esta es una mecánica importante, así que ya os la he explicado, pues ya la tenéis ahí mentalizada. También tienes la opción de, en lugar de hacer el donativo ese y hacer esa lucha por las mayorías, ¿no? Para poder ir consiguiendo ventajas, porque también estas losetitas, ¿veis? Aquí tienen unos indicativos, ¿eh? Tienen unos pequeños iconos, ¿eh? Que son ventajas. Ventajas que te van a proporcionar por cada una de las losetitas de donación que tengas, cada vez que hayas, pues eso, adquirido un cepelín. Siempre van a ser, pues, ayudas que te proporcionen ventajas a la hora de, pues, de comprar, de construir, que te vaya saliendo más barato poco a poco el juego. Eso es muy, eso es muy importante, ¿eh? Por ejemplo, aquí, este que lo veis aquí un poquito más claro. Pues mirad, ese icono, ese icono es esto, el icono de construcción. Pues construir por cada losetita que tengas aquí abajo, pues vas a pagar menos madera. En este caso, este es el icono de madera, ¿eh? Pues mira, una madera, pues una losetita por dos. O sea, cada, cada loseta que tengas aquí, cada cepelín que hayas comprado, cada icono de donativo, pues va a hacer que las maderas, cuando vayas a construir, tengas que pagar menos madera. En este caso, pues dos maderas menos, porque tengo un cacharrito. Así que, pues, todo va a ir entrelazándose, ¿eh? Conformando ese gran puzzle en el que tendremos que juntar, pues, los recursos con las mayorías para poder ir sacando las cosas, pues, más ventajosas, ¿vale? Y abajo también tenemos otros cinco edificios de construcción, pues, que también tienen una mayoría más simple, ¿no? Y también nos van a dar puntos de victoria, nos dice recursos que tenemos que pagar. Aquí al lado he colocado los contratos. Hay contratos de tres niveles, que vienen aquí indicados. Nivel 1, nivel 2, 1. Ahí están tres. Mira, ese es de nivel 3. Y nos dice, pues, bueno, lo que tendremos que pagar. En este caso, mira, pues, siete de metal para conseguir puntos de victoria y conseguir oro. Los contratos, luego os explico cómo se consiguen y cómo se ejecutan. Pues, muy sencillo. Y esta zona, así aleatoria, pues, es la zona de nuestra ciudad. Es nuestra ciudad aérea donde se irán desplazando nuestras aeronaves y podrán ir realizando la acción que venga aquí abajo indicada. Hay muchas chichas con estas losetas, ¿eh? Ahora os la cuento. Pero primero, os voy a enseñar el tablero personal de cada jugador. Este es el tablero que vamos a tener cada uno de los jugadores, donde vamos a ir controlando, pues, nuestros recursos. La madera, el metal, el oro y las tuercas estas, los engranajes. Esta es la fichita de jugador inicial, ¿eh? Pues, alguien se lo pregunta. Aquí tendremos dos cepelines que podremos construir más adelante. Esta losetita que es para marcar si pasamos de los 20 puntos, ¿eh? Los comercios estos, las cartitas de donativo. Y estas piezas de efecto de bonificación, ¿eh? Que podremos ganarlas y activarlas, pues, si vamos teniendo, pues, estas, si vamos construyendo esas losetitas, ¿no? Para que nos proporcionen distintas ventajas. En los recursos tenemos que tener una cosita en cuenta, ¿vale? Todos comenzamos con uno de madera, uno de metal, uno de oro, pero el primer jugador comienza con tres de engranaje, el segundo con cuatro y el tercero y el cuarto con cinco. Tenemos las losetitas estas aquí tapadas que tendremos en el tablero, pues, una una ubicación que nos permitirá, tendrá este icono, que nos permitirá pagar lo que nos pide para poder quitarla, para liberarla. Nos va a dar algunas ventajas, estos escudos que nos darán bonus, dar la vuelta a losetas, punto de victoria, ¿eh? Que esto lo que mola, punto de victoria. Y además podremos guardar más recursos. Eso es muy ventajoso. Y estas zonas de aquí abajo son para los contratos. Tenemos contratos de nivel uno, de nivel dos y de nivel tres. Bueno, pues, cuando consigamos uno de estos contratos, mediante una activación de una loseta, ¿eh? De Air Sea City, de la ciudad esta aérea, pues si cogemos el contrato de nivel uno, pues se colocará aquí debajo, ¿eh? En el nivel uno. Si cogemos uno de nivel dos, pues se colocará aquí en el nivel dos. Y cogemos un nivel tres, pues se colocará aquí en el nivel tres. Básicamente esto nos va a ir contando, pues, las fases que tendremos disponibles para poder realizar ese contacto. Es decir, si yo tengo un contacto de nivel uno, solamente tendré una fase. Cuando llegue la siguiente fase, entre fase y fase va a haber un mantenimiento especial, que ahora os cuento también. Pues entre fase y fase habrá un mantenimiento cuando pasamos esas rondas. Pues si pasamos de fase, se hace mantenimiento y este no lo hemos conseguido, vendría aquí. Punga. ¿Y esto qué nos hace? Que perderemos puntos de victoria. ¿Cuántos? Lo que pone aquí uno. Pues perdemos un punto de victoria. Si lo hemos conseguido, en nuestro turno, en cualquier momento, podemos intentar cumplirlos. Si tenemos lo que nos pide, pues lo gastamos y nos da los puntos y los recursos que nos diga, el oro que nos dice. Pues lo ponemos aquí arriba, para indicar que ese contrato ha sido activado. Este, pues va en el dos, porque es de nivel dos. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a tener dos fases completas para conseguirlo. O sea, la que estamos y la siguiente. Cuando se produzca el mantenimiento al final de la fase, esto pasaría aquí si no lo hemos conseguido. Cuando se produzca de nuevo otro mantenimiento después de esta siguiente fase, pues pasaría aquí. Esto es una cadena, esto es el tiempo. Obviamente, pues cada uno es más difícil, ¿no? Cada nivel dos, pues nos pide más recursos. En nivel tres, mira, 16 maderas. Pues ya puedes tener maderas para conseguirlo. Si no, te quitas puntos de victoria. Si no lo consigues, ¿eh? Y ya que os he dicho esto de mantenimiento, pues os lo explico cómo funciona. Al principio de cada una de esas fases de mantenimiento, os vais a llevar, lo primero, la bonificación que venía en esa losetita. En la fase, en el tablero de rondas, pues en la fase hemos puesto una loseta que nos dice una ventaja, que nos va a dar oro, nos va a dar recursos. Pues al inicio de la fase esa loseta se activa. Si hemos ejecutado alguna de estas losetas, la tenemos aquí boca abajo porque ya la hemos gastado, pues también se da la vuelta, se activarán y los contratos se desplazan. Los contratos se desplazan todos. Ese es el mantenimiento que se hace al inicio de cada una de las fases. Ya que estamos, os cuento aquí las tres piezas estas de bonificación. Esto lo que nos va a decir es la cantidad de piezas de bonificación que tenemos que tener allí colocadas en la reserva. O sea, pues aquí yo he tenido que construir tres ceppelines de estos marroncillos. Pues si ya tengo tres allí donados, pues esta ficha la pondría ahí arriba y la activarían. Cuando tenga estos tres, pues también activo. Cuando tenga los tres ceppelines estos guay de oro, pues ganaría esta loseta. Y esto que nos va a permitir distintas bonificaciones. Este, por ejemplo, pues es moverme uno más. Pues una de mis fichas, uno de mis ceppelines, pues desplazarlos un espacio más. Este, pues mira, en la bonificación que ganen a una loseta, pues ganaré uno más. Y esta pues me permitirá hacer un treque, un treque entre recursos. Pues cambiar un oro por una de madera, una madera por un oro, pues lo que yo quiera. Un recurso a mi elección. Cuando la ejecuto se desactiva y hasta la siguiente fase, hasta el mantenimiento, no se vuelve a activar. ¿Cómo se juega? Pues durante nuestro turno, lo que vamos a hacer es activar a nuestras tripulaciones, activar nuestras naves. Las naves se van a poder mover ortogonalmente y a una loseta adyacente. O sea, no podré moverme, pues si yo estoy aquí, no puedo moverme aquí. No puedo hacer eso en diagonal, porque soy diagonal. En diagonal no se puede hacer, ¿vale? Lo que sí imaginemos que yo, este es el inicio de la partida, estamos todos en el aeropuerto, pues podré, pues eso, moverme. ¿Cómo me muevo? Pues cojo la losetita y digo, pues mira, voy a hacer esto, pumba. Y ejecuto la acción. En este caso, la acción me dice que gano, pues dos de mecanismos, dos recursos esos de mecanismo, pues gano dos. Pues voy a mi tablero y gano más dos. Ya está. Acto seguido, muevo mi siguiente ficha. Si tengo más, porque tendré, como ya os he enseñado, tengo extras que podría ir construyendo más adelante, más cepelines. Pues al moverlo, si me muevo la misma loseta donde ya tengo un cepelín, no la activo y puedo volver a mover. Podría hacer así, ping, ping. Y ahora sí ejecuto esa nueva loseta. Es una forma de poder ir avanzando más rápidamente. Las acciones que tenemos en el tablero, pues bueno, son todas las acciones que nos van a permitir ir construyendo. Desde ganar recursos, hacer intercambios de recursos. Está el martillito, que es el que nos va a permitir construir. ¿Veis allí? ¿Eh? En fabricación, pues hay un martillito. Pues esta es la que nos va a permitir construir allí en el, un cepelín. También tenemos, pues el icono del, del edificio que nos va a permitir, pues crear una construcción. Pues aquí básicamente tenemos todo, ¿eh? Todas las acciones que podemos hacer. Pues son, pues son 16. Mirad, esta también es muy chula, el faro. Esta nos va a permitir desplazar todas las piezas de ubicación de una fila o de una columna, ¿eh? Hasta dos veces. Que esto es otra acción posible que podemos hacer. Pero eso, o sea, ahora, ahora os lo cuento. El caso es que estas losetas son las que van a ir disparando la, las distintas acciones. Pero no son fijas, son movibles. En nuestro turno tenemos la opción de gastar un recurso de engranajes para coger una columna o una fila y desplazarla para variarla. Es decir, yo podría hacer esto, cojo, desplazo toda la fila, un espacio y la que se ha salido entra por el otro lado. Pues he cambiado la configuración y también me he desplazado a mí mismo. Cuidado, que eso es muy interesante. Pues siempre tu turno podrás gastar un, un, un recurso de estos de engranaje para hacer esa acción. Toda la vez que quieras, mientras gastes. Y en cualquier momento durante tu turno. El taller nos va a proporcionar una acción también muy importante. Veis esta, este iconito, este icono. ¿Os acordáis dónde estaba ese icono? No, yo tampoco. Sí, yo sí me acuerdo, mentiroso. Es el icono que podemos encontrar en las fichas de renovación. Estas fichitas que están tapando una parte de nuestro tablero. Pues tú en el taller la acción que vas a hacer es, si puedes pagar lo que te pide esta ficha, pues la liberas, la das la vuelta y tendrás que hacer estas cositas, que esto es muy interesante. A partir de ahora tendrás disponible este escudito de madera, que es una ventaja muy importante, ya que a partir del momento en el que tú has conseguido liberar esta roseta y tienes el escudo de la madera, por ejemplo, en este caso, disponible, pues cuando realices la acción en una roseta que tenga ese escudo de madera, ganarás un plus. En este caso, ganarías uno de madera más. En lugar de tres, ganarías cuatro. Si tienes ese escudo disponible en tu tablero. Además de tener ese escudo que te da ese bonus especial, te permite dar la vuelta a una loseta. Dar la vuelta a una loseta, pues la giras y veis, es una loseta ya potenciada, pues que te da más cositas. ¿Veis? Tienes el bonus, tienes los escudos ahí disponibles. Y por último, pues te da tres puntos de victoria, además de permitirte guardar hasta 20 de recursos en el tablero. También es muy interesante este icono, el icono de bonificación ligada. En este caso es más uno marrón, que es más uno de madera. ¿Esto qué quiere decir? Pues cuando otro jugador llegue a esa loseta y haga esa acción, tú como estás allí, pues por todo el morro, como un extra, como una bonificación ligada, te llevas uno de madera. O sea, en naranja, pues en naranja llega aquí, se mueve, pues en naranja se lleva sus tres de madera y tú, como estabas antes, pues te llevas el bonus, te llevas uno de madera. Otra loseta muy interesante es el ayuntamiento. El ayuntamiento te permite gastar 10 de oro para conseguir una nueva, una nueva loseta, un nuevo zeppelin. Entra un zeppelin, pues de maravilla. Vamos al aeropuerto y ya tengo más posibilidades para hacer más acciones en mi turno. Esta ficha que entra, entra boca abajo y no la puedo activar hasta la siguiente ronda, ¿vale? En el turno que lo consigo no puedo hacerlo, tiene que ser en la siguiente. Recordáis que antes, cuando veíamos este tablero, os contaba cómo se construían los zeppelines, ¿no? La loseta que nos va a permitir esa acción es el hangar. Ahí tengo aquí los dos juntos. Pues este hangar nos va a permitir hacer la construcción de un zeppelin. Os lo recuerdo rápidamente, pagáis los recursos que tengáis disponibles, os lleváis a ese punto de victoria y coloquéis una de vuestras fichitas si queréis donarlo. Si lo donáis, coloquéis esa fichita y eso os va a proporcionar directamente, como no hay nadie, la mayoría. Ahora mismo la mayoría la tengo yo. Esa mayoría va a ser importante para ganar puntos al final de la partida y también para determinar el final de la partida. Si en algún momento están las nueve colocadas en la zona de zeppelines, se termina la partida. O también si hay tres colocadas en la zona de construcción, la zona de abajo. Y estas casillas de donación, el tener casillas de donación en distintos zeppelines, también nos va a proporcionar poder activar las losetas estas que tenemos allí al lado del tablero, poder jugarlas para que nos proporcionen distintos beneficios. Ahora los veremos. Como veis, todo está aquí concatenado. Es un poco un puzzle 3D esto de los tochos. Así que hay que tener bien claritas todos estos conceptos para que podáis haceros una idea de cómo funciona el juego. Cuando jugáis la primera partida, ya veis todas las sinergias y cómo funciona y todo lo que va dependiendo una cosa de otra. De una forma yo creo que casa todo bastante bien, bastante elegante. Aparte de donar, si no lo queréis donar, podéis veniros a la lista de precios y oye, pues el que hayas vendido. Pues si yo he colocado este aquí, me he comprado este. El zeppelín de carga de madera, que es de nivel 3. Pues el zeppelín de carga de madera es este. Pues me llevo nueve. ¿Veis que tengo el nueve? Pues me llevo nueve puntos, gano nueve oros y esto lo bajo. El siguiente que compre uno, pues se llevará 8. Se va a llevar menos. Claro, ya lo compré yo el primero. También muy importante es esta acción, la acción del mercado. Te permite coger uno de los contratos y llevarlo a tu tablero para intentar conseguirlo en el tiempo que tiene aquí estipulado. Este es uno, pues quiere decir que vas a tener una fase entera, vas a tener que cumplir este contrato en una fase o si no va a ser chungo. Por fin, cuando llegamos al final de la partida, de una de las dos maneras que ya os he contado antes, o bien hay nueve casillas de fabricación, están las nueve cubiertas. Las casillas estas mayoritarias o tres en la zona de construcción o se termina la ronda 20, que también puede ser. Si termina la ronda 20 también se termina la partida. Pasamos a puntuar. Pues cada uno verá cuántos puntos ha ido alcanzando. Pues en este tablero, pues ya habéis visto que haciendo contratos o con los zeppelines o en la construcción, hay distintas formas de ganar puntos. Pues al final se cogen. A ver quién tiene más puntos. Pues quién ha construido más. Ahora todo esto, mira cuántos he construido. Pues esos son los puntos que tienes. Además de coger los pluses que veíamos aquí abajo. Los premios estos de construcción. Por fabricación, el que haya, tenga mayorías, el que haya fabricado más, tenga en estas losetas, pues más losetas propias, pues se llevará seis puntos. El segundo tres en la construcción, igual que en allá tenga más construidos. Que tenga mayorías, no más construidos aquí abajo, sino que tenga las mayorías, pues se llevará también el primero cuatro puntos, el segundo dos. Y en el comercio, pues lo mismo. Quien tenga más contratos finalizados, llevará dos puntos. Quien tenga el segundo, se llevará un puntito. Y finalmente, pues ya está el recuento total. Quien tenga más puntos, pues será el que ha salido victorioso de este Airship City. Y eso es todo. Ya tenéis la idea suficiente como para arrancar y jugar a Airship City. Cualquier duda, idea, pregunta, sugerencia abajo, en los comentarios, nos puedes escribir. Es más, nos gustaría que nos escribierais y nosotros os contestamos. Si os ha gustado, por favor, dale a like, suscríbete, que no se te olvide y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, besitos. Bye, bye.